¿Qué fue lo que hizo YPF Litio? Bueno, avanzó fuertemente en poder delinear cuál era la forma de industrializar el litio en Argentina, cosa que, por cierto, no se llegó a concretar. Son de las tantas cosas que también debemos decir en el gobierno del Frente de Todos, no se concretaron y que hoy son un lastre, son una mochila, porque avanza mi ley con el régimen de grandes inversiones, en donde la industrialización no es el objetivo, sino sencillamente la extracción. Pero nuestra tarea en el Congreso tiene que ver con avanzar en la agenda que estamos convencidos que importa. A ver, el litio, vos sabrás, no sé si están al tanto, tiene distintas fases en sus fases de agregado de valor. La primera es su extracción y su pequeño agregado de valor como carbonato de litio. Luego viene lo que se llama LFP o material activo. LFP significa litio, hierro, fosfato, es su primer agregado de valor. Ya triplica el precio internacional con esta primera fase. Luego viene la celda y en cuarto lugar viene la batería. ¿Y por qué cuento esto? Porque Argentina exporta, produce y exporta el 100% en materia de carbonato de litio. No ha logrado recorrer la cadena de agregado de valor. Porque uno me podrá decir, bueno, Julia, vos querés apretar un botón y ser Alemania y hacer baterías. No, no soy voluntarista. Pero sí me parece que tenemos las condiciones de recorrer el agregado de valor y de que vengan capitales privados. ¿Cuál es el proyecto de litio, de industrialización? Incentivar, incentivar impositivamente, incentivar con una cuota, es decir, un porcentaje que obligadamente el carbonato de litio se tenga que procesar en Argentina, es que el sector privado invierta. ¿Invierta en qué? En esto. Por eso yo decía en modo de chicana al presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, que me criticó, que yo promuevo la inversión mucho más que él. Porque ellos, con el Rigi, promueven por un ratito la inversión para extraer. Yo estoy tratando de que la inversión venga en serio y venga con mayor volumen y genere en serio puestos de trabajo, cosa que para ellos no es un objetivo. Argentina hoy tiene el problema de que no genera incentivos para el agregado de valor si solamente la búsqueda es exportar el carbonato. Si vos generas como incentivo, porque las regulaciones no son intervencionismo estatal tonto. Las regulaciones son incentivos para que el sector privado aparezca. Así yo lo pienso. Yo no pienso que con estatismo y nada más vamos a salir adelante. ¿Cuál es la regulación? Precio preferencial para que un 15% del carbonato de litio se venda en el mercado local para que se le agregue valor. ¿Todo lo tiene que hacer el Estado? No. Puede haber asociación público-privada en donde el Estado participe mayoritariamente, 51%, pero sea una sociedad anónima, y venga el capital privado. Y la verdad es que gane plata, porque hay algo que también hay que decir con claridad. Si el litio no se procesa acá, esas mismas empresas lo van a procesar en otro país. Lo van a hacer en Chile o lo van a hacer en Brasil. Por cierto, Boric ya la vio y está empezando a hacer plantas de baterías en Chile. Y Brasil ya trajo a BID, que es una empresa de autos eléctricos china, para que ponga autos eléctricos en Brasil y al lado una planta de baterías. Y Brasil no tiene litio en salmuera como tiene Argentina, tiene litio en roca. Por ende, es muy difícil extraerlo en Brasil. Y sin embargo, es posible que tenga baterías, y nosotros, que tenemos 11 terminales automotrices, no lo hagamos, es casi una paradoja. Hoy, con el gobierno de Milley, es mucho más difícil que si lo hubiera hecho el gobierno del Frente de Todos. Y esta es la principal autocrítica. La verdad es que nosotros lo planteamos los cuatro años del gobierno del Frente de Todos. No se avanzó en litio, no se avanzó en electromovilidad o movilidad sustentable. En hidrógeno no se logró aprobar. Sabemos que en septiembre el gobierno de Milley va a llevar un nuevo proyecto de hidrógeno, que es un rigi para el hidrógeno, o sea, peor. No se logró en GNL, que tuvo media sanción en diputados, no se logró la sanción completa, y que Petrona cerrara el acuerdo con una ley de GNL mejor. Lo digo porque, en materia de políticas productivas, que comparto, Diego, es un tema subtratado por los economistas. Los economistas se quedaron enredados en la macro y abandonaron la política productiva, y yo creo que esa tiene que ser una agenda nuevamente de nuestro espacio. Bueno, no se pusieron los puntos sobre las ideas en un montón de temas que hacen al futuro. Entonces, yo estoy armando un paquete de proyectos productivos en donde ya presentamos electromovilidad, con Paco Marrique con el ESMATA, litio, quiero retomar el proyecto de hidrógeno que está presentado, pero que nunca se aprobó en el Congreso, vamos a presentar bienes de capital y vamos a presentar industria naval. Todo esto para avanzar en distintos frentes. La viabilidad en el Congreso, obviamente, depende de las posibilidades de construcción de poder de nuestro espacio político, que hoy tiene muchos problemas. Y también depende de que el gobierno de Milley tenga menor credibilidad con el paso del tiempo. Por ende, depende de la correlación de fuerzas. Así y todo, yo soy una convencida que uno tiene que formular las propuestas, construir los acuerdos de una vez por todas, porque también hay que decir lo siguiente, el litio se trabó porque no había acuerdo en el espacio político, porque algunas provincias no querían avanzar y porque algunos otros no querían discutir con la Ivent y con algunas mineras. Entonces, después nos pasa como con Vicentín, que ganamos las elecciones, pero no estamos seguros de si queríamos hacer eso. Yo creo que con litio tenemos que zanjar ahora las discusiones y decir, bueno, muchachos, vamos a tratar de industrializar. Y no es eso la nacionalización, que es lo que, segundo que me preguntaba Claudio, que es cierto que en algún momento se planteó la nacionalización del litio, porque hoy es un recurso federal que lo manejan las provincias. El proyecto no se mete con el federalismo, que es una discusión que yo creo que hoy es prácticamente imposible dar. Las provincias han avanzado en licitaciones en donde todo el recurso ya está siendo extraído por empresas de otros países incluso. La nacionalización creo que te pone en guerra con gobernadores en muchos aspectos, pero sí podés discutir que en base a las adjudicaciones se le agregue valor. Y ese agregado de valor tiene que ser con un consenso de todas las fuerzas políticas, que arranque con una cuota y que luego sea mayor. Ahora, eso también generó discordia. Entonces, lo que estoy haciendo también es plantear el debate internamente, contra los libertarios, pero también internamente, porque hay muchos que piensan que Argentina no puede hacer baterías. Somos Radio Noticias.